A ver, voy a rular rápido. Yo ya... Ok. Yo, ¿por qué la gente es tan masoca, tío? ¿Qué le pasa, tío, a la peña? ¿Por qué deja de Bowopen, banea a Tyr, se pilla un pose? ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es más. Ok, voy a tirar el shell. Vale, bien. Worth, worth. Uf, voy tardísimo, tío. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Tramba. Eres un hijo de puta, bicha. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿No le he baitado el shell después de haberme gastado yo mi blink? Toma, bicha. ¿Se terminó mi sub? Correcto. Las subs del Don Carlos han caducado. Como podéis observar. Han bajado... Como de 600 subs. Ah, nada, mentira. Tendría 500 y pico porque no regalo tantas. Es lo que tiene, no es primero una semana, ¿no? ¿El vago se ha pirado? ¿No? Me he quedado con dos, tío. Nos regala más. Hombre, a ver. La verdad es que no vendrían mal, ¿eh? No vendrían mal otras 300 subs. Don Carlos, que sé que me estás viendo en YouTube, brother. Que te veo, tío. Te veo. Uh, qué rico. Me da serrate al 1. Me gusta. Más agresivo. Ha ido por Bancroft ya, I guess. Preguntar aquí, que me da palo. Si el pavo llega a tardar un poquillo más en salir de base, me muero. Viene el pavo con el 3 ulti y me muero. Me la he jugado. Uh, igual era Domi con esto, ¿no? Es que el trance me gusta mucho, tío. ¿Areglaron el bug de la pasilla de Gilga? Ah, no pasa siempre. Vamos a gastarle ulti aquí. Vamos a empezar a cargar ya el Boost Berries. Sinceramente no sé por qué el pavo me está pegando aquí. Y hablo. Por lo que sea el truco con la patada de Gilga. No funciona igual que con la ulti de Gilga, señores. Lo parchearon. Blink contra pose. ¿Qué pasado? I.O. Pero cuando me habéis visto a mí no ir Blink de primero en una duel, por favor. Alguna que otra habrá, pero... ¿Qué truco? Mira el truco de Almendruco, brother. Mira el vídeo de Aquiles contra... Que se llama Delicioso o algo así, creo. Hay un pavo, de hecho, que me ha dejado un comentario. Que me pasó el saludito. Que me dio miedo, tío. Porque pensaba que el tío me iba a tirar mierda. Pero puso algo rollo... Una vez escuché... O sea, una vez escuché una entrevista a un jugador regional en la que decía... De fútbol, ¿eh? En la que decía que los jugadores profesionales no se veían... No se veían tan buenos o algo así, decía, en la tele. Y que... Estaba bastante confident. Y luego cuando jugó contra ellos... Como que... Eran súper buenos y tal en persona y que... Y que se arrepiente, ¿no? De lo que dijo. Y luego el pavo... Y yo estaba leyendo algo... O sea, yo lo estaba leyendo en plan... ¿Cuándo me tira mierda, sabes? Y el pavo va y dice... Bueno, pues... Me pasa lo mismo con Julio, ¿no? Yo soy el Hércules de esta partida. Y no soy mal player. Tengo 3K de él o no se haga así, dijo. Y la verdad que nunca me han jugado tan bien. Y yo pensaba, tío... Yo pensaba que me iba a tirar una de mierda el pavo, tío. Pero a full. Porque el saludito solo me pasa comentarios de gente que está cuajada y me tira bifo o alguna mierda, sí. ¿Sabes? Y el pavo puso un comentario súper bonito, tío. Y tiene razón... No es por tirarme el moco, pero es que tiene razón... Cuando veis gente que es mala... O sea, hay gente que sí que es mala. De cojones. El problema... Es que yo digo que eres basura... Si eres peor que yo. Entonces eso es el 99,9% de los players de Smile. Y eso es un problema que tengo que... ¿Sabes? Tengo que gestionar. Porque hago parecer peor a los jugadores de lo que son. Teniendo en cuenta que... Soy mucho mejor que ellos. Entonces siempre se van a ver mucho peores. ¿Sabes? Pues jugar un smite simple... Es lo más complicado que hay. Yo intento siempre hacer full out plays y todo. Y me... ¿Ves por ejemplo ahí? ¿Qué necesidad tenía yo? De blinkear... Tirar un 2... Forzarle el shell... Y forzarle la ulti... Gastándome yo la mitad de la vida. En vez de ir a hacer otro proxy... Vackearme, pillarme el serrate... Y presionarle con el fire y demás. ¿Sabes? Ninguna, Quillo. Pero como me aburro... Y entonces eso es simple. No tiene nada. Pero luego la gente me dice... Quillo, Julio. Lo haces ver súper fácil. No sé qué. Hombre, a picha. Solo estoy jugando. ¿Sabes? ¿Por qué me estás describiendo? Lo siento, tío. La verdad que no sé a qué venía eso. No sé qué estaba diciendo, tío. Se me ha olvidado. Bueno. Voy a echarlo. Es un modo muy casual últimamente. ¿Qué te refieres? Que... Que solo hay... Players... Casual o qué. En plan que... Que no hay players buenos como antes. Tampoco. No, le he matado con la patada, tío. Voy a ver si tira la piscina aquí abajo. No, he fallado, tío. Cómo corre, cabrón. Diferencia de player en GMA. No sé. El otro día me eché una 2Q con el Shinto. Y me trolearon igual. O sea, fue una troleada catastrófica. Tiene Kraken ya. Tiene Kraken ya. Aquí entra un Fatalis. Pichas, pero es que me han dado execuciones. Encima que me dan 2 ítems buenos. Y de hecho me toca hacer el Idras. Que se me han olvidado. Por el traje de jugadores buenos era un 5%. Nah. No tan bajo. Simplemente hay jugadores muy por encima de la media. ¿Sabes? Evidentemente, pues, SPL y demás. Dios, qué daño, hermano. Vamos a ir a tirar rápido la torre. Vamos a ir al Fire ya. Que esa torre va a caer. Y no cae. Muchas gracias. Se me ha olvidado que le tenía que seguir pegando básicos. Joder, tío. ¿Por qué te echas para adelante, cabrón? Sí, la verdad es que el Fatalis puede ser muy necesario en el combat. Aquí somos Fatalis Enjoyers. Creo que no ha jugado contra mucho Kilgat este pago. Porque se está posicionando como el culo. Y fallo, tío. Y fallo el patadón, tío. ¿Por qué tirarías el 1 así al aire, brother? O sea, lo llevo haciendo toda la partida, tío. Vaya, tío, lo has dicho. Bueno, buen game de Gilgat. La verdad que el match no era nada favorable. Simplemente he jugado mucho mejor que él. Igual que la partida anterior, ¿no? Yo creo que no va a jugar la tercera, ¿no? O sí, ¿qué opináis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!